Hola que tal amigos, nosotros somos tus amigos del grupo Samare para ti Y bueno, como saben ella es Ivonne y yo soy Edgar Márquez Y bueno pues hoy como tal, como todos ya saben Pues finalmente somos un grupo nuevo que estamos iniciando en el medio de la música Hemos llegado al grado de que la gente poco a poco le empiece a gustar nuestra música Y es algo que nos gusta, nos llena mucho de satisfacción Y una de las cosas muy principales es el hecho de saber que hay gente que nos pueda empezar a seguir Gente que ama nuestra música y ese es el caso que hoy tenemos Así es, con un chico, con un gran chico, él es Francisco Miranda Hace como una semanita atrás nos contactó De hecho tuve una llamada telefónica vía Whatsapp Y pues el chico muy emocionado, muy contento Pues nosotros nos ofrecimos a regalarles unas gorras y unos cubrebocas Y hoy especialmente tenemos una gran sorpresa Porque nosotros le dijimos que iba a ir una persona a entregarle los cubrebocas y las gorras Lo que no sabes es que vamos a irnos a nosotros personalmente a dejársela Y que espérate, déjame decirte que es el primer club oficial de Grupo Samare que tenemos Que es el E, ¿por qué te ofrecí? Ahora ve que ese sí es el número 1 Siempre empezamos de una, partimos de un club de fans Y esperemos que haya miles de fans Que nos puedan empezar a seguir con la música de Grupo Samare Y bueno pues, amigos, acompáñenme Chicos y chicas, lo prometido es de usa Ya tenemos aquí el discurso water El cubrebocas de Samare Y yo tengo unas gotas, unas gotas, unas gotas Unas gorras rosas Así que vámonos rápidamente para allá ¿Para qué? ¿Sabes, Kirgar? Lo que sí tengo dudas es cómo vaya a reaccionar este muchacho Pues mira, espero que sea una felicidad para ti Ojalá que sea, porque lo hacemos con mucho cariño Amigos, pues vámonos, vámonos porque se nos hace tarde Vámonos Tres horas después Edgar, ahí viene Bájate tú primero y ahorita yo le llevo por atrás Corre ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy emocionado! ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Vete que me hace una persona! ¡Ay, ya! ¡Muy chuguita! ¡Ahí estás! ¡Muy chuguita! ¡Muy chuguita! Estábamos cajándote diciendo, no nos podías ver antes ¿Vale yo? ¿Vale yo? ¿Vale yo? ¿Vale yo? Yo se quería como... ¿Vale yo? ¿No te hizo? Sí, se me hizo Hasta que al fin ya no lo puedo creer Ya casi me he ido, ¿no? Que hay uno que hay ahí ya, pa' ¿No? Mira, un pequeño regalo de Grupo Samare Ay, gracias, ya lo que soñaba, ya quiero comentarte personalmente, ya cuando digan no, no basta, que no, por lo hago un pleno día. Ay, gracias, ya me interesa. Gracias, ya me interesa. Gracias, ya me interesa. Ay, gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Mañana regresarás.